¿Sigue en Brasil? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Qué macho! ¿Cómo estás? Y yo con mi luz de chole. ¿Dónde estás? ¿Qué haces así? ¿A dónde vas? En mi casa, pero... Tienes que estar guardada, se supone. ¿Por qué? ¿Qué haces? Estoy en mi casa. Y así se... Solo que soy una ridícula. Bueno, ella sí, yo así. ¿Cómo vas? Bien, ¿tú? ¿Qué dices en la vida? Pues aquí guardados, ¿tú cómo vas? También, estoy harta. Ya me quiero ir. O sea, salí de mí. Dime a mí. Vente. ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue en Brasil? Increíble. O sea, la gente en Brasil es hermosa. Ve. Sí, sí, ya, ya. Organizando en cuanto me pueda salir de mi casa. Ah, sí, a lo que aquí sí. También en Brasil ya están en cuarentena. Son todas partes. Pues todo, todo el mundo así está. ¿Pero tú bien? ¿La vida bien? ¿Todo tranquilo? ¿Tu familia? Sí, todo tranquilo. Pues sí, soy enemigo íntimo. Acabamos. Ajá. ¿Y ya sale el aire? No, 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 no. Sale todavía cerca. Todo puede suceder. Sí, exacto. Pero bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal 100 días? Pues bien, bien. Medio terminamos y no acabamos. Estábamos a punto de terminar y se pausó todo. Este, se supone, bueno, no se supone, vamos al aire en abril. Ya casi. Entonces, pues a ver qué pasa. A ver cuándo retomamos. O a ver qué pasa. Ahí les contaremos. Sí, sí, sí. Pero bien, bien, todo bien. Oye, me da mucho gusto verte. Igual. Que sea digitalmente. Bueno, luego organizamos uno bien y acá nos seguimos juntando, ¿no? Y platicamos por acá. Sí, claro que sí. Te mando un abrazo gigante. Saluda. Igual, igualmente. Allá toda tu familia, todo, tu papá, tu hermano. Los quiero. Igual. Guárdense. Sí, 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 aquí estoy. Despeínate. Bye. Éjale. Ahí estamos todos, todos los que estamos. Y entonces, ¿qué más? A ver, ¿quién más está por ahí? Vamos a ver quién más. ¿Cuál es mi color favorito? Miren lo que estábamos haciendo aquí. Estábamos en una actividad. ¿Dónde le doy un? Bueno, no se va a ver. Estábamos haciendo pulseras. Estábamos haciendo, este, que estaban haciendo aretes y collares y pulseras. Esa era nuestra actividad del día. Pero bueno, a ver. Bueno, un ratito más. Vamos a juntar a alguien más. Y me despido, que tengo a mis hijas allá adentro. Y yo creo que ya me tengo que meter. Déjame ver quién más está por acá. A ver. Es que hay varios, sí. Hay varios. Espérense. Bueno, vamos a contestar a unas ahorita que se junta alguien. Espérenme. Este. Me encantaría hablar portugués. Créanme que de verdad quiero aprender para poderme comunicar con ustedes un poquito mejor. Pero no puedo. Nomás les mando besos a toda la gente. ¿Cuándo vengo a Brasil? ¿Cuándo voy a Brasil? De verdad me acaban de llegar muchas invitaciones para ir. Y ojalá en cuanto se pueda, en cuanto me liberen de mi casa, organizaremos un viaje para ir a visitarlos por allá. Bueno, creo que me despido. Voy a contestar una pregunta más. Déjame ver. República Dominicana, Paraguay. Recomendaciones de películas. Estoy viendo una que se llama Unorthodox. Está buena en Netflix. Y recomendaciones, pues échense. Cuando los hijos regresan. Está Amor de mis amores. Está Inquilinos. Échense las mías, ¿no? Hay varias películas que valen la pena, que están buenas. Están en pantalla, en Netflix algunas y en Amazon. Échenle ahí una cerchada. A ver, ¿qué más? Última. Saludos a la gente de Italia. República Dominicana. Saludos. Llámame. Pues pásame tu teléfono. Llámame. Yo te llamo. Échale. ¿Quién más? Te adoro mucho. Yo también. Gracias. Bueno, me despido. Un placer hablar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo por acá o antes, si se nos ocurre.